Hoy voy a mostrarles cómo hacer un corredor de mesas para decorar la mesa de tema de carritos o autitos. Solamente necesitan una tijera, un mantel de plástico, una cuchilla y cualquier cinta adhesiva de color amarillo o blanco para representar las líneas que están sobre las pistas. Van a abrir el mantel de plástico y van a hacer que solamente por un lado es que está todo el doblez. Por el otro lado se verán todas las capas como lo pueden ver en la imagen y ahí van a cortar. Luego van a medir su tape o su cinta en los dos extremos justo por la mitad y van a marcar ahí muy bien con su cuchilla. Es así donde van a poder jalar pedacitos de tape sin tener que cortar una y otra vez y la van a pegar como si fueran las señales de una pista. Y listo, lo ponen sobre cualquier color de mantel de plástico y se ve lindo para la decoración de la fisita de autitos. Utilizando otras decoraciones muy sencillas van a hacer que la fiesta les quede linda. Denle clic en la pantalla para ver el vlog del día de cumpleaños donde podrán ver más ideas para decorar. Gracias por vernos, chao chao.